El chofer de una camioneta provocó un aparatoso choque luego de salir de una gasolinera sin observar que se aproximaba otro automóvil, al cual impactó y causó daños. El percance se suscitó la mañana de este jueves sobre el Boulevard México Laredo, a la altura de los semáforos del distribuidor Villa La Y. Acudieron agentes preventivos a tomar conocimiento. Una camioneta Ford Ranger de color negro salió de la gasolinera del lugar para intentar cruzar hacia la avenida Universidad. Sin embargo, al hacerlo, no se percató que se aproximaba un Nissan March de color azul con dirección a la central, pegándole en un costado. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, aunque los daños fueron cuantiosos, por lo que hubo intervención de elementos de tránsito municipal. Con imágenes de Roque Mondragón, una producción del Mañana Multimedios.